Has prohibido a tus ojos que me miren Pero ellos te han traicionado Has prohibido a tu boca que me hable Pero yo sé muy bien que te mueres por besarme Y también le has prohibido a tus manos Que frente a mí no tiemblen ni de frío Pero hay algo que no podrás prohibir Y es que tu corazón sea solo mío Tú jamás podrás prohibir a tu cuerpo el adir Cuando estés cerca del mío No podrás disimular que te mueres por amar Igual que yo contigo Tú no puedes reprimir los deseos que hay en ti Cada noche que nos vemos Tú jamás podrás prohibir que te ame hasta morir Por lo que tú y yo sabemos Tú jamás podrás prohibir A tu cuerpo el adir Cuando estés cerca del mío No podrás disimular que te mueres por amar Igual que yo contigo Tú no puedes reprimir los deseos que hay en ti Cada noche que nos vemos Cada noche que nos vemos Tú jamás podrás prohibir que te ame hasta morir Por lo que tú y yo sabemos Que te ame hasta morir Que te ame hasta morir No llores, prietita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que te ame hasta morir Recuerda que nos curamos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Entonces Te voy a hacer feliz Y contigo Siempre voy a vivir Veremos Dichosos las estrellas Y juntos Nos perdemos entre ellas Todos dicen que en el norte Se gana retear la plata Déjame hacerle la lucha Déjame no seas ingrata Verás que cuando regrese Y traiga mucho dinero Te voy a hacer feliz Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Entonces Te voy a hacer feliz Y contigo Siempre voy a vivir Veremos Dichosos las estrellas Y juntos Nos perdemos entre ellas Entonces Te voy a hacer feliz Y contigo Siempre voy a vivir Veremos Dichosos las estrellas Y juntos Nos perdemos entre ellas No le voy a rogar A ese amor A ese amor que se va Aunque quede mi alma Partida a la mitad No le voy a rogar Si esa es su decisión Solo queda desearle Que la bendiga Dios Si se va Que se vaya Yo me aguantó Yo me aguanto Mi pena Yo me muero En la raya No le voy a rogar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Si se va Que se vaya Yo me aguantó Yo me aguantó Mi pena Yo me aguanto Yo me muero En la raya No le voy a rogar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Si yo pudiera retener La luz La luz que tiene tu mirar Si tú pudieras Comprender Cuanto he sufrido De esperar Si me quisieras Responder Tan solo Con cómo estás Al fin tendría Mi corazón Felicidad Hay Hay Tanta luz Y tanto amor En tu manera De reír Hay en mi ser Tanto dolor De no poder Llegar a ti Si tú sufriera Si tú sufrieras Como yo Te juro No podrías vivir Por eso ruego Tanto adiós Que seas de mí Hay Tanto amor Dentro de mí Que sin tu voz Quiero morir Solo una vez Quiero escuchar De tus labios Que me quieres Para yo volver A vivir De tu forma Nót Bing Que me quieres Mi Tanto amor Que me ani T handicap Metro En Mouse T information Hay tanto amor dentro de mí Que sin tu voz quiero morir Solo una vez quiero escuchar De tus labios que me quieres para yo volver a vivir De tus labios que me quieres para yo volver a vivir Por unos ojitos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al mirar aquellos ojos Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente y sin enojos Al mirar aquel desprecio De ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo Mi recuerdo se ha olvidado Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Permíteme mujer Decirte la verdad Tu amor es un camino andador Me quieres engañar Con tu falso querer Vergüenza siento haberte amado Una piedra al rodar Una piedra al rodar No encuentra su lugar Así andas tú también perdida Y quieres lastimar A este corazón La herida Y quieres lastimar A este corazón La herida Me vienes a buscar Después de tu maldad No quiero ya No quiero ya ni ser Tu amigo No quiero hacerte un mal Con eso has de pagar No más no vuelvas más conmigo Una piedra Una piedra al rodar No encuentra su lugar Así andas tú también perdida Así andas tú también perdida Y quieres lastimar A este corazón La herida Y quieres lastimar A este corazón La herida 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 Sin saber qué iba a suceder, como un tonto me enamoré. Eres para mí el primer amor, todo lo que yo anhelé en mi corazón. No, no quiero ni pensar que algún día tú te irás, tú me dejarás sufriendo por tu amor. Sin saber qué iba a suceder, como un tonto me enamoré. Y aunque humilde soy, también te puedo amar, con sinceridad te brindo el corazón. Te entregué mi amor, mi vida y mi pasión, lo poco que hay en mí, yo todo te lo juro. Eres para mí el primer amor, todo lo que yo anhelé en mi corazón. No, no quiero ni pensar que algún día tú te irás y me dejarás sufriendo por tu amor. Sufriendo por tu amor. Con lágrimas me dices que no hay nada ya entre los dos, que ya me has dado lo que tienes. Que no hay nada ya entre ti y yo. No digas nada, culpable soy y te prometo que cambiaré. Vida mía, te necesito vivir sin ti, no podría yo. Te quiero cada día más, contigo soy feliz. Te quiero cada día más, sin ti nada es igual. Con lágrimas me dices que no hay nada ya entre los dos, que ya me has dado lo que tienes. Con lágrimas me dices que no hay nada ya entre ti y yo. ¿Cómo decir cuánto lo siento de hacerte sufrir? Me arrepiento. Vida mía, te necesito vivir sin ti, no podría yo. Te quiero cada día más, contigo soy feliz. Te quiero cada día más, sin ti, sin ti nada es igual. Nada es igual. Nada es igual. Te vi partir y se quedó llorando el alma. Hoy como ayer, en el querer, duele la ausencia. Estoy aquí, sin tu querer, sin tu presencia. Me faltas tú, ay, si vieras tú, como te extraño. Hoy que estoy aquí, lejos de ti, me siento triste. Solo porque tú no estás aquí, porque te fuiste. Ven, ven junto a mí, porque sin ti la vida gris me va a pintar el alma. Ay, cuánto dolor causa saber que mi querer, lejos de ti, solo es recuerdo. Ven, ven junto a mí. Ven junto a ti. Ven junto a ti. Que mi querer, lejos de ti, solo es recuerdo. Que mi querer, lejos de ti, solo es recuerdo. Abrázame. 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 ¿Qué necesito yo de ti? Abrázame. Decídete Decídete Te necesito yo de ti Abrázame Mi amor, a ti te doy Amame, bésame, compasión Abrázame Abrázame Que necesito yo de ti Abrázame Decídete 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 Que necesito De tu amor Abrázame 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 Abázame Abrázame De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Música Hasta hoy pude Que llevará aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Que llevará aquí en mi pecho Lo siento amor Es inútil que me mientas De su brazo De su brazo otra vez te he visto Hoy Hoy a una cuadra de tu casa se despiden Con un beso y es por eso que me voy Hoy fue tal vez un capricho o costumbre De inocente de mi lado amor te vas Lo que sea cuando sea y con quien sea Tú despierta Tú despierta Tú despierta y ahora en sueños me verás Donde ves entre risas y entre llanto Y aunque digas que le amas mentiras Pues muy honda está mi carne en tu presencia Que aunque trates de olvidarme No podrás Donde estés entre risas y entre llanto Y aunque digas que le amas mentiras Pues muy honda está mi carne en tu presencia Que aunque trates de olvidarme No podrás ¡Suscríbete! Te juro por lo más sagrado Los besos que me diste a mí Mi amor es sincero y puro Mi amor es sincero y puro En verdad te juro ¿Para qué mentir? Yo no cuento esta distancia Que me separa de ti Piensa de esta manera Yo estoy llorando Voy a enloquecer Te prometo Más que antes Más que antes Mi amor Y el cariño Que guardé Te entregaré Aprendí Aprendí Y nunca más Te dejaré Nunca más Yo te juro Te haré llorar Te prometo Más que antes Más que antes Más que antes Mi amor Y el cariño Que guardé Te entregaré Te entregaré Aprendí Y nunca más Me dejaré Nunca más Yo te juro Te haré llorar 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 Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordeado de trébolo y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito Cubierto de cardos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Yo también me voy Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos Seguiré tus pasos Caminito adiós Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Te amo Seguiré tus pasos Seguiré tus pasos Tu kit Te amo Te amo Te amo Te amo Hace tiempo que no sé de ti, pues te fuiste sin decirme adiós, y hoy no sé dónde estarás, me pregunto si serás feliz, y si aún te acordarás de mí, como yo me acuerdo de ti, dónde, dónde dónde está mi amor, que yo sin ti no sé vivir, dónde, dónde dónde está mi amor, que yo sin ti no sé vivir Yo quisiera volver a sentir, tus caricias recorrer mi piel, y escuchar tu voz mujer Ya no quiero en cada amanecer, despertar y no poderte ver, sin ti puedo enloquecer Dónde, 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 dónde está mi amor, que yo sin ti no sé vivir Dónde, 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 dónde está mi amor, que yo sin ti no sé vivir Dónde, 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 dónde está mi amor, que yo sin ti no sé vivir Dónde, 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 dónde está mi amor, que yo sin ti no sé vivir Dónde, 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 dónde de ti, late de más mi corazón. Él te quiere a ti, un poco más de lo que yo te quiero. Él te quiere así, y de tener no sé que ya no puedo, pero te aseguro que te amaré, mucho más que mi corazón. Qué bonita, dulce y rara emoción, siente por ti mi corazón. Cuando estoy muy cerquitita de ti, late de más mi corazón. Yo qué puedo hacer, si somos dos los que ya te queremos, pero te aseguro que te amaré, mucho más que mi corazón. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra. Lararara, lararara, lararara